Hola a todos, el día de hoy les traigo una teoría acerca de cómo es que se puede volver realidad la profecía de Madame Charlie, en la cual ella vio cómo la isla Gyojin estaba destruida y era por culpa de Monkey D. Luffy, y que de acuerdo a Cammy la Sirena, las profecías de Madame Charlie nunca están equivocadas, pero que el tiempo podría ser de hoy a dentro de un año. Hablaremos de muchísimos spoilers, así que si no vas al día con el manga, no sigues el video. Sin embargo, nadie sabía cómo es que este escenario podría cumplirse. Por mucho tiempo se pensó que Luffy obtendría la mera mera debido a que la imagen que se nos presentó estaba envuelto en llamas. Sin embargo, al saber que Sabo obtuvo esta fruta durante Desrosa, la probabilidad se eliminó. Ahora, durante el arco de la isla Gyojin, Luffy no solo desafió a la Junko Big Mom, sino que también proclamó la isla Gyojin como su territorio. Ahora, durante el arco de Whole Cake, sabemos que existe un usuario de Fruta del Diablo que puede hacer que el reflejo de una persona sea lo que vean todos los demás. Estamos hablando de Brule, una hija de Big Mom. También, el segundo hijo de Big Mom, Katakuri, tiene una logia que le permite estirarse muy parecido a como Luffy estira su cuerpo. Y además, uno de los homies principales de Big Mom es un sol capaz de incendiar todo a su paso. Y por lo que hemos visto hasta este momento en la saga, Big Mom está siendo humillada en su propio territorio y aún más en su propia fiesta. Así que, una venganza utilizando la figura de Luffy, quien ya se encuentra grabada en la habilidad de Brule, puede aplicarse a Katakuri, quien ya es una fuerza inamovible. Y le añadimos el homie Prometheus durante su ataque a la isla Gyojin, dañaría no solo la relación de los Gyojin con Luffy, sino que su imagen se vería afectada por completo por los que lo apoyan. Este cambio de drama podría darnos la pelea final de Luffy contra Big Mom, una vez que salgan de Whole Cake, debido a que como se ve en este momento, puede que si derroten a Big Mom, pero solo lo suficiente para poder escapar. Una última pelea, después de eliminar a Kaido, sería algo espectacular, pues Luffy estaría peleando por la eliminación de otro Yonko, dejando solo a Barba Negra y a Changs para mantener el orden del nuevo mundo. Otro escenario posible, es que debido a los acontecimientos ocurridos actualmente en la isla de Whole Cake, este resultado se dé sin la necesidad de que la imagen de Luffy sea utilizada, sin embargo, creo que sería más impactante el hecho de que Big Mom desee más que una venganza normal y desea arruinar la vida de Luffy. Y con ello, acaba el video. Por favor, deja tus comentarios y opiniones de cómo se completará la profecía de Madame Charlie. Recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. Gracias.